La Asociación de Vendedores y Comidas Rápidas por un Futuro Mejore y la Asociación de Carperos respetarán la asignación de espacios que se les asigne, esto en el marco de la próxima entrega del Malecón de Puerto López. Nosotros como vendedores de comidas rápidas estamos de acuerdo, porque de esa forma tanto se mejora nuestro aspecto de presentación como también nuestros productos. Por ahora hemos socializado la zonificación, pero la próxima sesión que es el día miércoles vamos a tratar el tema de precios por el tema de funcionamiento y también el horario. Dentro de este trabajo de planificación y ordenamiento, la prioridad lo tendrán los comerciantes de Puerto López dentro de las normativas que se aplicarán en este sector. En todo el año nosotros tenemos diferentes gastos, nosotros aquí en Puerto López nos comemos las verdes y las maduras, entonces no es posible que vengan otras personas. Aparte de dar otro tipo de imagen, estas personas vienen a perjudicarnos con lo que es cuestión de la salud. Crear una base de datos de cuáles son los números de comerciantes y qué tipo de actividad ejercen, para poder identificar a los que no pertenecen a este grupo. Para controlar y regular las actividades en el Malecón, existe la propuesta de la creación de la Policía Turística para el cumplimiento de estas disposiciones. Como somos las áreas municipales involucradas y un presupuesto participativo, se ha considerado que es necesaria la presencia o el incremento de policías municipales para poder regular las actividades en un área turística protegida como es Puerto López. Asimismo, esperan que esta vez no se genere el malestar que año a año se produce cuando a última hora le otorgan permiso a comerciantes que provienen de otros sectores y no contribuyen con la limpieza y más aún con ninguna regulación. Cuestiones de basura y en todo ese aspecto. Entonces, aquí las autoridades se les cargan muchas veces, es a la gente de Puerto López. Entonces, sí está bien que a toda esta gente se les haga una regulación. No, definitivamente los comerciantes ambulantes que no son de la ciudad de Puerto López, ellos no tendrán ningún tipo de permiso. Lo cierto es que el GAT Puerto López prepara un plan integral para la administración, control y manejo de esta importante obra ejecutada por el Gobierno Nacional. Sí, en cumplimiento de los objetivos de la Declaratoria de Área Turística Protegida, nos exigen que para regular y mejorar todo tipo de servicios que se brinden en temporadas altas de turistas, tenemos que presentar un plan de manejo.